No, no, vení hacia atrás así, un poquito hacia acá Ahí, dobla Ahí, ya dobló ya Chiquitito hacia atrás, abajo es su cambio Ahí, ahí ya, ya Este niño tiene nueve años y está usando algo para el mayor de 16 Qué caliente saca tus pies, me revienta el motor a mí Alza tu pie, Edi, alza tu pie Chao Chao, Edi Chao 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 Más tarde enseñarle a andar Chao